¿Qué es la Navidad de Jesús? En distintas provincias, nosotros organizamos esta campaña desde los años 80 y tenemos esa gran difusión a nivel nacional que busca no solo ayudar a los niños, que es una cuestión importante, sino también llevar un poco el sentido auténtico a la Navidad, ¿no? Porque hoy en día se pierde muchas veces. Es un nivel justamente cristiano, ¿no es cierto? Y de profunda solidaridad y profunda fe. Claro, porque hoy en día muchas veces se pierde el sentido de la Navidad y se queda en una cuestión muy superficial. Para la gente que done, para los regalos, juguetes nuevos, por supuesto, panetones que son muy faltables y la famosa leche chocolatada. Buscamos colegios, hacemos un censo de los niños en distintas zonas pobres de Lima y a esas zonas organizamos las campañas para que vayan en ese día, distribuyan los chocolates, panetones, etc. Y se haga también un momento de celebración con los niños, una breve catequesis también, que se haga una celebración que les transmita un poco el sentido de la Navidad, que les ayuda a entender un poco de lo que está pasando, etc. ¿Y se han identificado las zonas en las que se van a entregar los regalos a los que se hacen participar a los niños de este espíritu navideño? Claro, claro, digo, las más grandes, digo, las mayor presencia son Puente Piedra, San Juan de Milaflores es el mayor de todos y este Ate, San Bartolo también, esos son los cuatro principales de Lima. Nosotros vamos a transmitir simultáneamente desde Huaycán en Lima, Lurín en Lima, el Paraíso del Chicharrón y el Camote y Puno. Sí, más los centros de acopio, ¿dónde se puede entonces hacer en lo nativo? Eso sería muy importante. Aparte, local de RPP, en la sede del Movimiento de Vida Cristiana que está en Jesús María, que está en calle Estados Unidos 540 y en San Borja. La fecha es hasta el 20 de diciembre y se recoge de las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. De acuerdo, así que las donaciones desde hoy día ya. Es importante mencionar para todos los que quieren información, quieren inscribirse como voluntarios, quieren hacer donaciones o lo que sea, la página de internet que es www.navidadejesus.org. Ahí encuentran toda la información necesaria.